Nosotros actualmente estamos trabajando con un Estado presente que hemos logrado que se reconozca nuestro trabajo y estamos trabajando con la Universidad Nacional y la Universidad Tecnológica de Villa María. ¿Cuáles son algunas de las actividades que están realizando? Bueno, con la Universidad Nacional estamos haciendo un estudio de los ingresos de los residuos para ver si a futuro podemos agregar valor a los residuos que estaríamos en un proyecto de fabricar ladrillos de plástico, con el PET sería. Y con la Universidad Tecnológica, a través de residuos tecnológicos han logrado formar varias computadoras y donárselas a las cooperativas y a su vez esta misma universidad los capacita para hacer nota a los municipios, hacer proyectos y todas esas cosas con la computadora que ellos nos han donado. ¿Y para ustedes, desde su experiencia, qué importancia tiene estar participando de este encuentro provincial de cooperativas? Y la importancia que tiene es que se intercambian ideas, opiniones, proyectos, leyes y más de todo el apoyo social que tenemos entre todas, porque en sí somos recuperadores urbanos y la mayoría de nosotros necesita mucha inclusión, entonces es importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!